Se viene el final de la etapa Último 250 metros Y es Roger Adria quien toma la delantera Se para en pedales y le da con todo Pero se lo permitirá Víctor Lafay Lenny Martínez Última curva Se para todos los ciclistas Y Víctor Lafay agarra la delantera Va a ganar Víctor Lafay Sí señores, sí señoras Va a ganar y gana Víctor Lafay Este gran premio De Graham Bessam Sandius Y aquí está la clasificación Víctor Lafay Pedaleando 4 horas 10 minutos y 31 segundos En segundo lugar Lenny Martínez Con el mismo tiempo Tercer lugar ya del podio Del cajón del podio Roger Adria A 2 segundos nada más Cuarto fue Guillain Martín A 5 segundos Quinto para Thibaut Pinou A 8 segundos Sexto para Clemen Clement Bertet A 18 segundos Séptimo para Jesús Errada A 23 segundos Octavo Octavo aquí lo tenemos Para Ewen Costiu a 25 segundos Noveno para Jesse Paul A 39 segundos En el top 10 Eli Hesber A 39 segundos En la casilla 11 Ben O'Connor A 46 segundos Y ya en la casilla 12 Unai Y Rivar A 49 segundos Así es Así es En este gran premio De Graham Besanza Dudes Pero Atención No se vean ahí Porque ha pasado Algo curioso Algo chistoso Aquí está lo chistoso De esta etapa Vamos a apreciarlo Vamos a verlo Así es Así que Producción Ruedeme Producción Por favor Ruedeme el video Imaginez eso A Mon Faucon Esa es la segunda Bien sûr Antes de todo Vous êtes Formidable Before we start Can I say You've been Brilliant Bien sûr On aimé Les Movertés On aimé Tipo Pinot Mais on a eu La fait La fait Il est aussi De Mon Faucon Parce que Sa tante Ses cousins Ils habitent De La Pérouse Là où Ils sont descendus Donc Victor On est content Parce qu'il est De Mon Faucon aussi Just building up The prominence Of Victor Lafay's win Les collectivités Ils sont formidables Le Dou La Franche-Comté Le Grand Besançon Les partenaires Ils sont formidables Quite enjoying this The raising of eyes Behind him I'm Who would Who would have Thought it Adam Somebody who gets Up on stage At a bike race And can't be quiet Deary me On est tellement heureux Messieurs du coup Si vous avez bien retenu La leçon Tous les agents Des services De Mon Faucon Tous les bénévoles Et monsieur le maire Ils sont également Formidables Merci pour On peut les applaudir